¿Cuándo se inaugura la pileta climatizada, que ha sido uno de los anhelos más grandes de su gestión, sobre todo para este año 2018? Sí, la verdad que estamos atravesando un año bastante complicado, pero bueno, gracias por ahí al aporte de la gente de Asuntos Municipales, que siempre están a disposición, el gobierno provincial, digamos, en cuanto a nosotros, a Chacharramendi. Yo creo que la pileta, bueno, si bien no está terminada, o sea, nos faltaría el cerramiento, yo creería que, bueno, para fin de año ya estaría terminada y bueno, en el cual, bueno, la estaríamos inaugurando. Ya te digo, nos estaría faltando lo que es la parte del cerramiento. El otro día veíamos con asombro en la localidad de Quehue, esta planta de extracción de gel de aloe vera, pero usted tiene sus olivos aquí, ¿cuándo se ponen a producir? ¿Cuándo llega la próxima etapa que tiene que ver con la fabricación de aceite de oliva, o lo que quieran hacer con, o hacer aceitunas en salmuera? Mirá, nosotros recién arrancamos con este proyecto el año pasado, así que la planta recién es muy pequeña. Yo creo que dentro de tres años recién vamos a ver los resultados en el cual la planta esté dando su fruto y se puedan cosechar para estar, como bien decía, poder ocupar los olivos, hacer en aceite o envasarlo. Hay una granja también, ¿está proveyendo distintas verduras a la localidad? Así es, tenemos ahí una huerta, en realidad dos, una en el cual, bueno, estamos asesorados ahí un poco con la gente del INTA y otra que hicimos nosotros con gente del municipio. La verdad que, bueno, este año ha sido bastante auspicioso, digamos, en cuanto a lo que es verdura, todo eso hemos tenido, la verdad, que un éxito importante. Así que este año vamos a seguir con ese proyecto que, la verdad, que es muy lindo. Surge cada día más la preocupación de los vecinos por esto de que por ahí no pueden llegar a fin de mes o a pagar las distintas facturas. ¿Se nota eso desde el ámbito social en la municipalidad? Y digamos que, en parte, sí, por ahí hay gente que por ahí no puede pagar su factura, y bueno, pero nosotros desde el municipio por ahí estamos siempre atentos y dándole una mano al vecino. Y sí, la verdad que se nota, digamos, por ahí los aumentos que ha producido este gobierno nacional. Pero bueno, ya como te decía recién, el gobierno provincial siempre está a disposición, así que bueno, desde el gobierno provincial y municipio tratamos de, por ahí, resolver los problemas. ¿Lejamos el servicio? Es un proyecto que está en marcha. Vamos a ver si por ahí el año que viene tenemos la suerte ya de empezar a construirla. Listo, gracias a vos, Germán.